Luego del cierre de la unidad de cuidados intensivos San Gabriel, el gerente del hospital regional Manuela Beltrán afirmó que la entidad hospitalaria no es responsable de esta decisión que se tomó en medio de un lío jurídico entre estas dos instituciones. La negligencia en este momento es de parte de ellos o siempre ha sido de parte de ellos hace más de 10 años, no han hecho bien su cobro de cartera y obviamente pues no le han pagado el valor del contrato o las obligaciones que tenían con el hospital. Primero que todo eso, segundo, el hospital Manuela Beltrán es una E.S. de carácter departamental, una empresa social del estado de carácter departamental y como entidad pública no puede renunciar a su deuda o a ninguna deuda con un privado. Entonces es muy importante, nosotros no podemos renunciar, entonces acá el tema no es decir, listo, sigan funcionando y aquí no ha pasado nada, no. Estamos haciendo una reclamación que en derecho está bien fundamentada. Pablo Cáceres mencionó que Corpo Medical no tiene la razón jurídica sobre la supuesta ilegalidad de los embargos en contra de esta entidad, debido a que las tutelas interpuestas para levantar esta medida cautelar han sido en contra del operador de la UCI. Lo más importante y la preocupación del hospital y del gobernador de Santander es, como ya lo dijimos, es que nos entreguen la infraestructura de la UCI en este momento para que nosotros retomemos el control de nuestra infraestructura y así podamos adelantar el tema de expansión, podamos adelantar nuestro proceso de aislamiento de nuestro espacio. El Hospital Regional Manolo Beltrán ya presentó un plan de expansión para brindar la atención a personas que requieran de este servicio. No es el momento de decir que el sur del departamento o los habitantes del Socorro van a quedar desprotegidos, no, todo lo contrario. Necesitamos que nos entreguen nuestra infraestructura para actuar también con nuestros planes de contingencia. Eso es lo que estamos pidiendo. En este momento no hay contrato, ya legalmente está bien determinado. Pedimos el acompañamiento de los entes de control. Mañana tenemos una reunión, se citó a la Contraloría, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Supersalud, a los mismos de la UCI San Gabriel y al abogado que lleva este caso para que nosotros nos pongamos de acuerdo y tengamos una hoja de ruta clara para que ellos también nos acompañen, digamos, dándonos apoyo y en sacar decisiones porque no puedo venir tampoco a atropellar por medio del hospital. Tampoco es la idea. Atropellar, sacar a la gente a la fuerza, no. Es de recordar que la Unidad de Cuidados Intensivos San Gabriel presenta una deuda con el hospital que supera los 5 mil millones de pesos y las EPS adeudan a esta UCI cerca de 26 mil millones de pesos.